¿Saben por qué yo critico mucho a los otakus? ¿Se han puesto a pensar por qué yo dejé de considerarme otaku hace ya meses atrás? Lo que voy a decir podría ofender a cierto número de personas, pero a los que ya me conocen no, así que lo diré. La verdad me da vergenza ajena el ver como otakus piden respeto y son los primeros hipócritas en aventarle mierda a los demás grupos sociales que sean más débiles que ellos, como los reggetoneros, las beliebers, etc, etc. Quiero aclarar que con esto no englobo a todos los otakus, ya que gran parte de mis amigos lo son, y no, no me gusta el reggetón, ni mucho menos Justin Bieber, pero joder que esto no es tener madre. No sé si sepan, pero pedir respeto y no darlo se llama hipocresía. ¿Saben por qué la misma sociedad no los ve bien? Fácil, porque la gran parte de otakus se la pasan rechazando gustos de los demás, claro, si no es anime y no es de Japón no es bueno. Nunca me había dado cuenta de esto hasta que hace unos meses en Facebook me uní a algunos grupos otakus, y me suscribí a algunas páginas de estos mismos para, ya saben, socializar un poco más con gente que tuviera mis gustos. ¿Sabían que la imagen que ven acá atrás es una clase de ciberguillín mis amigos los otakus somos las personas más hermosas y respetuosas del mundo? Y lo peor de todo es que no hay ningún comentario de alguien queriendo hacerlos entrar en razón. Simplemente lamiéndole las bolas a el administrador que subió la imagen. Ok, no sé si son imbéciles o no quieren notar que ponen a una chica que para empezar no saben si es Believer o no comparándola con una modelo cosplayer que lo más probable es que ni siquiera sea otaku y solo le paguen por modelar así. Ah no, pero si es de Japón, por supuesto que es otaku. No, no estoy defendiendo a las Believers, pero se me hace realmente irónico que las personitas queremos ser aceptados por la sociedad que nos margina sean los primeros en aventar piedras en mudlitudes para creerse superiores a los demás por el simple hecho de ser más. Y si, son más, los otakus son claramente una de las mayores fanbases que hay en todo el mundo, a diferencia de las Believers y los reggetoneros, que a pesar de ser muchos no se conocen a nivel mundial tan grande como ustedes. Si tal es el caso al menos den una mejor cara al mundo y sean un ejemplo. Y ya sé, muchos vendrán a decirme, solo nos defendemos de los ataques de las Believers que nos avientan mierda todo el tiempo, así que si ellas nos nos quieren respetar nosotros a ellas les partiremos su madre en trozos como las bestias salvajes que somos. A ver a ver, he visto muchas imágenes en internet hechas por otakus que dicen, ay si, Sargi me enseñó a ser caballeroso y a no dañar a una mujer nunca y así con otros personajes de anime similares. Y si, esto va para los disque hombre otakus que no se dan cuenta que una Believer en efecto es una mujer también, y si no lo han notado en sus pequeñas cabecitas y tanto quieren seguir el ejemplo de personajes de anime, pues adivinen que, Sargi casi fue hecho mierda por una mujer más débil que él, y nunca le tocó un pelo, aunque esta lo estuviera atacando, tomen esto como metáfora hipócritas, eso de defenderse no es una excusa. Y para las chicas otakus que le avientan mierda a las Believers porque estas según también lo hacen, eso no las hace mejor que ellas, sino que simplemente las hace ver más inmaduras e intolerantes ante otro tipo de opiniones, ya sean buenas o malas y solo hacen ver a los otakus como bebés llorones que atacan de avarios. Ahora miren que comparar a Justin Bieber con Vocaloid es de las cosas más estúpidas que he visto. No es secreto que para mí Vocaloid es la peor invención en el mundo de la música ya que no representa alguna clase de creatividad o siquiera sus letras tienen algún sentido de ser. Les quiero hacer una pregunta y contesten con sinceridad si Miku no tuviera este aspecto de Lolita Kawaii que todos ven y solo la hubieran dejado como un sintetizador de voz sin identidad propia la habría empelado? La respuesta a esto aunque muchos me quieran contradecir es no. Y estoy seguro que muchos consideran a Miku una diosa no por sus letras, no por sus canciones tan hermosas que según ustedes tiene, sino por el diseño del personaje, y esto es verdad, así que no quieran defenderse con argumentos ridículos que no vengan al caso, ya que comparar Vocaloid con Justin Bieber es como si yo quisiera decir que el locuendo es mejor que un crítico profesional con una capacidad de dicción increíble. Y con esto no digo que Justin sea bueno, pero no podemos comparar a un software de computadora con una persona real que al menos le ha puesto años de trabajo a su carrera, cosa que su linda Miku no ha hecho, y créanme, no hará. Claro, el argumento de los otakus para defenderse de esto será, al menos las canciones de Miku no promueven el sexo, como lo haría el reggetón. A ver a ver, la misma imagen de Miku se presta para el fanservice, y si no me creen diganme que es esto, esto esto que tal esto otro, mira esto 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 y claro, esto. Y si, son imágenes hechas por fans, pero eso significa que ustedes mismos promueven el sexo, y no solo en Vocaloid. Se me hace realmente hipócrita que digan que el reggetón usa a la mujer como mero instrumento sexual, cuando tenemos animes y mangas que hacen esto exactamente y en peor medida, como es el caso de High School of Dead y toda la rama de animes se chienta y atrás de estos. Una vez más, hipócritas. Y ejemplos tengo muchísimos más para poner más que claro que los otakus no son las víctimas de la sociedad o que son mártires como tanto presúmense. Si van a pedir respeto de Nelo, y si no mejor déjense de sus cosas de pedir que nadie los moleste porque según ustedes son las mejores personas del mundo. Lamentablemente mi conclusión de este vídeo no es algo positiva, ya que gracias a muchos de estos otakus que solo saben comportarse como bestias insibilizadas que son, los otakus de verdad, los cuales he tenido la fortuna de hacer amistades, terminan quedando mal, y siendo odiados por la sociedad misma. Si van a tener sus gustos hagan el favor de no ser unos hipócritas que solo saben quejarse de un par de cosas que no les gustan, o de hacer comparaciones infantiles entre cosas que claramente no van. Si los molestan hagan como si les valiera madres en lugar de contestar con la primera mierda que se les ocurra y manténganse al margen demostrando su madurez a la sociedad, ya que de por si por hacer cosplay y demás cosas los toman como inmaduros, cosa que no debería ser, pero que ustedes mismos se lo han buscado. Y no es por decir que los bronis son mejores, pero en las comunidades bronis en las que he estado pocas veces he visto casos como estos, y en cierto punto por lo mismo me considero broni, ya que contrario a lo que muchos podrán pensar, he conocido mucha gente madura con estos, muchísimo más que la gran parte de otakus con los que he tratado de hablar en foros, y en páginas o grupos de Facebook. No se tomen el video a mal, como ya dije antes, gran parte de mis amigos son otakus, y espero que lo tomen como un consejo, aunque si te sentiste identificado con el video y quieres hacer un mal comentario diciéndole porque me equivoco, adelante, hazlo y demuéstrame que todo lo que dije sobre ustedes es cierto. Sin más que decir me despido. Para las siguientes semanas traeré una review o análisis a la leyenda de Korra, y también si me da tiempo trataré de hacer una review de Halo 4. He empezado también con el episodio 3 de la pandilla, y el episodio 1 de mi OVA de Curses así que tal vez vean a ambos pronto en mi canal. Esto es todo, se despide UlquiorraSensei83, hasta la próxima amigos. Gracias. Gracias.